y hoy estamos en un vídeo de mario kart vamos a jugar mario kart y voy a estar eligiendo el personaje me voy a dejar ir a yochi y lo pongo en azul me voy a poner este cargito me voy a poner esta rueda y esto estamos listos y me voy a poner la carrera no me voy a poner las ruedas y para eso empezamos la carrera no, terminas flotando Ahí está, ya tengo un coso de color, bueno, tengo una velva roja, ya va a ver eso, ya va a ver. Este tiene como pulvo, toma tú, ahí está, le tiro para atrás, muy bien, voy por la junta esta, corre, 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 me acabo de caer. Corre, 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 uh, qué bueno. Uy, vamos súper bien. Uy, 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 no, 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 corre, 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 hay el rayo este, corre. Última vuelta, hay que correr, corre, 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 está por ahí, corre, 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 no, no veo nada, no veo, corre, 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 corre me pasó justo no no me lo creo siguiente carrera ok ay dios mio voy bien voy bien man uy están en medio ok uy estoy super esquiva ay dios mio me cae yupi la planta voy super rápido se mueve esto ahí esta se viene un coso de esos me meto este uy que buena no ay este salte de medio corre yupi 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 para la final ay Dios mío corre, corre, corre corre, 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 corre me cojo el atajo otra vez no, otra vez, King Kong King Kong no me lo creo cha cha oscruete, bye bye